Pues ahora sí, en teoría estamos en directo Oh dios, que horror Vámonos En Dark Souls 3 Hola, bienvenidos Pa, 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 etc, etc, etc Seguimos Donde lo dejamos Hay que subir un momento por el lore Y luego hay que, en serio Voy a dejar la mía Por si alguien quiere Necesita mi ayuda con Frida Ah, esta Esto es de Me lo dejo aquí Si alguien viene bien y si no, pues Anda, que rápido, ¿no? Como espectro Bueno, ¿no? Como espectro bien Vale, no teniendo suficiente para Por matar a Frida una vez Pues la voy a matar otra vez Seguramente muera, pero yo que sé Voy a intentarlo Por la gracia ¡Anda! Somos dos magos Esto es un desastre Wizardus máximos Qué chulada Va a ser bastante horroroso esto No tengo el Preiss de San Lo siento Dos magos Va a ser bastante horroroso esto, eh Me muero un momento en el concerto Los dos magos pegándole ahí O soy más fuerte que los que le mola más la otra magia O es verdad Tengo menos magia Hasta aquí ¡Ay! ¡Uh! Viene por mí ¡Uh! ¡Me ha matado! ¡Qué mal! Pues buena suerte, amigo Estás muertísimo, chaval Lo siento ¡Oh! Lo siento ¡Madre mía! Te destroza Lo va a romper ¡Oh! Es que me ha hecho el combo No me lo esperaba Eh... ¡Uf! No me apetece hacer otra Hasta esta otra vez Lo he intentado Podemos seguir a A mis cosas Lo he intentado Una vez Podría haber salido O no haber salido No ha salido No hubiera ganado nada En realidad Bueno Esto ya está ardiendo Así que esta niña Pues... ¿En serio? Como espectro En una oscura Bueno, dice que Tiene que terminar su cuadro Pero hace falta Un ingrediente Que es la... El pigmento Espada en una oscura Me han invocado Con una espada Falta un ingrediente Que es el pigmento Jope Es ponerse en modo online Es un desastre Esto, eh El pigmento Que es el alma oscura Necesita el alma oscura Y hay que encontrar El alma oscura Y donde está En el segundo DLC Al que vamos a ir Una vez termine Al boss del primer DLC Ahí estáis ¿Quién es mi amigo? Spy of Blay Vale, o sea El malo es el... Ah, no Somos todos amigos Vale, hay que seguir Hay que... Somos amigos de este pavo ¿Y cuál es? ¿Dónde está el malo? ¿Ha venido otro bueno? Otro malo Madre mía Le va a pegar... Vamos a pegar un bucaque Cuando venga el... El otro Te hacemos el carrito, eh Esto es muy injusto Cualquiera que te vaya a hacer esto Te va a decir de todo No le va a gastar magia Si no hace falta Porque... Este lobo es tocho, eh Vale, este es el tocho Boys Chicos 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 El lobo gigante Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Ah, se ha ido No ha muerto Simplemente se ha ido Vale No se puede pasar, eh Madre mía Haciendo el mal carrito, eh Esto es súper injusto, eh Vale, yo me voy a morir enseguida Eh, ya se acabó el online, eh O sea Por favor Quiero... Quiero... Quiero llegar a mi zona Quiero pasarme en lo siguiente De hecho, debería quitarme lo de la espada de la luna oscura Pues si no, van a seguir invocándome Porque es que hay mucha gente de este pacto Pero me ha invocado Pero... No hay espectro oscuro O sea, me ha invocado pero no hay espectro oscuro O ha aparecido y no está por ahí Bueno, esta es la zona que no hice, por cierto En esta zona no se me olvidó Porque como fui corriendo En esta zona se me olvidó Madre mía Chaval Es muy asqueroso, eh Así te lo cuento Das mucho asco La comunidad de Dark Souls Ahora mismo te está odiando Dios mío Que hay un arquero, ¿verdad? Sí Eres el odio de la comunidad de Dark Souls Ahora mismo, eh Yo te aviso Ojalá te mueras Va a morir, eh ¡Uh! Casi me mete un soplamocos Madre mía Ahí también casi me da una Que me deja a ti eso Eh, eh, eh No me dejes aquí con estos Como abandonan, eh Están arriba, ¿verdad? Vaya Como abandonan Uh, te salvé ¿Y dónde está el otro? Ah, ahí Qué guarrada es esto, eh Esto es súper injusto Así no te pasa Así no se pasa a uno de Dark Souls, eh Mira un bicho de esos Yo señalo, por si acaso Jeje Le ha dado, creo Eh, lleva... Ah, se me olvidó la espada de la... Es la espada de la luna, ¿no? No sé Se me olvidó la Moonlight Resort Gasté el alma de Oceiro O sea, que ya no la puedo hacer O sea, aún así era de fuerza O sea, no... Creo que no podía llevarla Siquiera ¿Dónde vas? A ver A ver, genio Pero entonces No le ha invadido Ningún espíritu oscuro Entonces, ¿cómo me ha llamado a mí? Al otro vale Porque es de los amarillos Pero a mí, ¿cómo me ha llamado? A mí me sale cuando había algún invadido No Que no es por aquí, tonto culo Ay, que sí que hay cosas Le está enseñando Yo es que como esta zona Tampoco me la sé Bueno, pues así la enseño Como no me la pasé yo No tengo tiempo para hacer esto, eh Pero estoy perdiendo el tiempo Sublimemente Como debería estar en... Corriendo a... A por cosas Bueno, aquí hay ítems Creo que aquí está la armadura de estos y tal Que te cuenta todo su lore y tal Le empujamos O sea, no solo le está haciendo el carrito Le está diciendo por dónde se va Y yo aprendo de inducción Ah, me ha hecho mucho daño a mí Es que no... O sea, no le está invadiendo nadie a este tío Que es la cosa Que es la cosa que... Yo no me puedo ir hasta que termine la invasión Así que... No entiendo No entiendo por qué estoy aquí Se supone que yo solo aparezco Si me... Si... Si le invaden a... A una espada de la luna oscura Pero no parece que nadie haya invadido a este tío Bueno, y si le han invadido Es que no Bueno, no sé No sé Me podría... O sea, me puedo suicidar O simplemente desaparecer Y ya está Es que no... ¡Toma! Me da un poco de lag Pero... Normal Ay, yo no me he curado Solo te curas tú Uy, el lobo Madre mía Me está dando pena por esta gente ¡Toma! Hasta luego Qué pena me dan estos, eh Qué asco es cuando es... Triple A y me han dado uno de estos Lo puedo empujar Molaría un montonazo, tío Que pudiera empujarlo Creo que no se puede O sea, no hay... No hay contacto entre nosotros Ah, pues sí que tengo el hechizo de regeneración El paladín este lo ha puesto ¿Eso era un objeto? Ah, no era mancha de sangre Hey, wait for me Pero entonces no hay espíritu oscuro O sea, me he invocado porque sí Esta es la zona que no he dicho Creo que era bueno No había... No había nada Solo había lore de los hombres estos de... Es un hechizo doble No Doble no Hostia, se muere Yo me muero yo No estamos warreando más porque no podemos Sí, sí, quiere generar vida El hechizo ese Ahí va Esto nos mata, ¿eh? Aquel al menos Y aquel es el que hace el carrito Ha muerto ¿No? Ah, no No, pero cerca Madre mía El doble basta En fin Ha sido bastante guarra la batalla esta No sé, yo voy a seguir con estas aves Las mágico-aventuras del frío Quería terminar hoy Pero veo que no Porque este hombre me veo que se quiere explorar la zona entera Y me veo que... En realidad no entiendo por qué O sea, me veo que no hay... No hay invasión O sea, no hay ningún tipo de invasión Es aquel Es porque el... Porque el paper saber 2 este Es guerrero de la luna oscura Y por eso al invocarle a él me invocaba a mí Porque no me figuró otra O sea, porque no hay invasión Si hubiera invasión Lo hubiéramos encontrado O sea, apareces al lado A mí es que me da que es magia O sea, no me puedo poner a hacer magia Ahí a tope Porque me quedo sin ¿Qué haces con el arco? Me lo atopé con el arco Vais a ver a un mago, de verdad Muero La muere él Matamos a ese Queda ese Aquí os estoy haciendo el carrito A mí no me cuenten Los rollos Lo estoy haciendo yo todo Ese se va a morir A lo mejor si se muere Ese desaparezco yo Vamos a subir arriba Es que se oye a veces como si hubiera invocación Pero es que no hay nadie O sea, se oye a veces como un este de invocación oscura Pero no, no No hay invasión que valga A lo mejor son amigos estos dos, eh A lo mejor son Son colegas Bueno Es que no me daño No oldings Ya no Que No No Now No No Ay, a ver si te mueres, amigo Hostias Y aquel no muere, eh Aquel sigue vivo Aún me moriré yo antes Bueno, tiene una hoguera cerca No, no está aquí Ah, no, estaba aquí al lado O sea, no aquí, pero está aquí al lado Yo me muero pronto No me quedan ni ascuas ni nada Y a este tío entiendo que tampoco le queda magia Porque no ha hecho más Oh, 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 me muero No ha hecho más veces lo de Lo de generarse Nos queda nada Eh, sí me ha dado, sí me ha dado Oh, vale Sí me gusta Cura, cura, cura Ah, la he hecho donde está la hoguera Pero claro, mientras estamos aquí no podemos No Si descansa yo me voy Bueno, pero así activa el spawn y ya está ¿Puedo matarlos? Madre mía, ¿está ya tan bien? O sea, creo que no puedo No me lo creo Tenía que matarlos ¡Ah, coña! ¡Qué bueno! Ay, me río mucho de esto ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué bueno! ¡Ostras, ostras, 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 les he hecho el horror ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Solo por eso ha merecido la pena, eh Toda la invocación de mierda Pero entonces podía matarlos No me he dejado matarlos Pero me ha dado O sea, me ha dado la prueba de fe Cuando lo he matado ¡Ostras, no me lo creo! ¿Qué era lo que había que hacer, tú? Bueno, hay que bajar por aquí A ver, un momento Con este sobra, ¿no? Sí, con la lanza Perdón, con la gran flecha Pues sobra Creo, de momento Sí Ah, soy lo peor ¡Qué malo soy, tú! Me voy a caer Aquí te caes mucho Es muy fácil caerse Además tiran las flechas estas Que te... Que te impulsan, entonces ¡Ostras! Soy una persona horrible Se ha caído Soy una persona horrible, tú De hecho, es ilegal en muchos países Madre mía, que les he tirado el puente, tú Soy de lo peor ahora mismo en Dark Souls ¿Qué hay? Eh, pero me he llevado la prueba del pacto Lo que significa que era lo que tenía que hacer O sea, no sé Era lo que tenía que hacer Era mi misión allí A lo mejor es un lío entre pactos En plan que te puede invocar Para acabar con ellos Yo no lo entiendo O sea, porque les estaba ayudando Pero en ningún momento me ha dejado marcarlo Como si fuera un enebojo Me caigo Ah, eso es... Suele pasar eso Bueno, da igual He perdido el asco Ahora ya no me invocarán ¡Ostras! ¡Qué bueno ha sido, tío! Lo sé, tío Es que... Si no, ¿qué hubiera sido? Todo el rato ahí con Frida Haber bajado hasta abajo O sea, hasta abajo A los wacharos no bajaba Hasta abajo no bajaba Coñazo ¡Ostras! Lo siento, de verdad Te he hecho gastar un asco Hay mucho tiempo Perdona Bueno, hasta tenías la hogar al lado No te he hecho tanto mal ¡Ostras! Buah, ese tío se tiene que haber cagado en mí De una manera Ojalá O sea, seguramente El y el amarillo eran amigos, eh Seguramente sí que estaban los dos ¡Ay! Que me pueden seguir... Claro, me pueden seguir invocando De la luna oscura Eso es independiente A tal ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¡Ostras! Dime que es alguna de estas No, no es Me reía tanto Si fuera alguna de estas ¿Cómo ha muerto este pavo? Ah, se ha caído como yo Me reía tanto Si fuera uno de esos Me... Me... Me cambiaré el pacto Me cambiaré el pacto Es que si no me van a volver a llamar Y... Coñazo Hombre, podía hacer lo mismo otra vez Podría tirar a alguien Aquí lo malo es eso, tío Que tienes al... Que tienes al filigranas este Con la... Con las flechas Que te la mete doblada Tampoco tengo tanto alcance Como para darle desde muy lejos O sea, aún no lo veo Pero ahora... Ah, mira, está ahí Pero ahí no lo puedo marcar ¿Verdad? No parece O sea, está aquí Pero no está... No está a la vista Es que me puede tirar Ah, tío, si te estoy viendo A ver, un momento Ahora sí Ojo, si me cae encima Así me mata, eh Si me cae encima Y me pega el... El mazazo Así solo hay unas flechas De las que me tengo que preocupar Que a veces creo que son las peores Ojo, mátala ¡Ay! No me caigo No me caigo, tú Bueno, aquí... Aquí creo que sobrevivo Bueno, no, no, no No indico ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empujaba, tú Aquel no le puedo dar Y a este tampoco Ojo, este está puesto a mala fe, eh Vale, ahora Ah, espera Vaya Ahora Vamos, no me des Se te voy a matar No No, tío, ¿en serio? ¿Desde aquí? Pues si estoy al lado Con el asco no hubiera muerto Jope, qué mal Jope, qué mal Media hora, no he hecho nada Toma, me quedan cinco bosses por matar En todo el juego Cinco bosses y se acabó la serie Pero, pfff Los cinco que quedan tela A ver, el primero es este de aquí abajo Que es muy fácil ¿Vale? El primero es este Que es muy fácil No es un problema Para nada ¿Cuánta gente muere aquí? Cayendo O sea, le pasa lo mismo que a mí Que se esperan hasta tal Y se caen O sea, el primero es muy fácil Que es este de aquí Que no tiene nada de complicación El tercero El segundo es Las lanzas de la iglesia, ¿no? Sí, las lanzas de la iglesia Luego Luego Midir Bueno, no, el primero es Gael O sea, Gael Luego Midir Luego ¿Dónde está el gigante, tío? Si lo mato Si lo mato ya aquí No hace falta luego que ¿Dónde está? No lo veo Debe estar aquí, ¿eh? Ya está Gael Ya está Gael Lo está el gigante, tío Este no lo veo No veo Al segundo gigante Un gigante Eso es un Ahí, ahí Se ve que ha aparecido algo Se ve que se mueve Se mueve y se pone la vista Esta es ya arriba, ¿no? Míralo Vale, está marcado Espera ¿Puedo hacer esto? Creo que no O sea, no Creo que no va hacia arriba O sí No sé Sí Pero ha valido para poco Oh-oh Dios No No Uh, estoy vivo No me lo creo Estoy vivo Sobrevivido Sorpresivamente Me ha dado un Estus Como si nada hubiera ocurrido Ahora, cuidado Que está esto peligroso, ¿eh? Uh Uuuh Buah, que el pavo es un infierno, ¿eh? Ahí ya no queda nadie Solo queda él Además con mando Que todavía no lo controlo del todo Por favor Basta No me tires Estás bueno Venga ya ¿En serio? Que hay que caer En la punta, tío Es que Que asco Podría intentar Pasar de él En plan Irme fuera Jope Que asco No voy a bajar nunca Podría intentar Ir corriendo Y Es mi venganza, ¿eh? Pues es mi Perdón, es mi Mi castigo Por haber matado a estos Podría pasar corriendo Esquivar la flecha Y entonces ya ponerme debajo Y una vez vas debajo Vas a la hoguera Y ya está Cuatro impacientes O sea, una vez abajo Vas a la Una vez abajo Tienes la hoguera Eso da igual Problemas antes Si voy corriendo Voy a morir Es lo malo Es que este tío No sale Hasta más adelante Jope Eso casi me tira ¿Dónde vas? Se va corriendo este A ver A ver, el otro Sí, se mueve Creo que el torrente Sí que te mataría Si puedo cambiarlo Ahora Va de mierda De verdad No sé ni para qué me esfuerzo En que sea útil ¿Tú qué? ¿A lo mismo? Es que sí, ¿no? Adiós Me da Me da Jope Qué asco das No, no, no No, no, no No sé el área Que tiene eso Venga, va Está en la buena Creo que es un asco Por si acaso Me sirviera Va a soportar la caída Que no lo sé Pero a lo mejor Jope Ahora ya sí que me la tira A mí, ¿eh? Adiós Vale, ya está Ahí está la hoguera Ojo Que hay cangrejos de nieve Bueno, pero ya da igual Ya es el boss y ya está El boss del PvP 56.000 almas Son bastantes Me da igual Eh, ¿para allá o para acá? Para allá creo que hay un hechizo solo Así que vamos para acá Ah, y también hay una zona Que a la que no he ido Que también hay como lore y tal Me da bastante igual En serio Quiero acabar con este boss Y ya está A ver qué tal sale Este No es complicado En teoría Pero Se puede venir arriba Ahí estás Ope, los dos de una Vamos a intentar una cosa Este es que hace mucho Mucho rol Muchísimo, ¿eh? Este rueda un montón Te quito un montón Pero claro La gracia de este tío Es que en teoría es un tío PvP O sea, es algo que te podrías encontrar en PvP Entonces por eso rueda Poya Ahora mal porque viene el lobo, tú Es mago además Es mejor matar al lobo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera, que me he perdido Let's do No That's No 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 Aunque sea solo por Por el bloqueo Hasta luego Es fácil Es un boss de De bromita Es un boss de PvP Es un boss que lo matas y puedes ir al PvP Es un boss que lo matas Y puedes ir al PvP No tiene más Ahí está la hoguera Con los Con la esta de la Dalit Lo que me ha dado Puedes ir al PvP Este lore es que O sea ¿Cómo meter el PvP en este DLC? Pues el lore es Que el tío este está ahí Es como un campeón De otros tiempos De otros mundos Se supone que es un jugador PvP No lo es Y se supone que la idea es Que una vez consigues los huesos Ya puedes ir al PvP Creo que esto se lo das a la A la pava esta ¿Los quemas o cómo va esto? No, no se los puedes dar ¿Los quemas a lo mejor? Sí, quemar huesos de la Dalit Ya puedes acceder al PvP Partida de no muertos Uno contra Aquí lo cambias Cambias a todos jugadores Cuatro jugadores Duelo con... Seis jugadores Grupo Puedes cambiar el... La arena PvP Ya está No hace falta más No voy a jugar PvP Ni de coña No, no me apetece Ni por asomo Ahora ya da igual, ¿verdad? A subir la vitalidad Al 30, creo yo Y luego la Un poco la A lo mejor la Eh Si Ahora hay que entregar ya Bueno a ver Podemos acceder al DLC De otra manera Si no tiras a todos Los campeones de la ceniza Pero la forma guay Es esta Colocamos El cráneo de Aldrich Que está el Udlet Colocamos el El cráneo de Aldrich Que cortas la cabeza Con este tío No hemos hablado al final Bueno da igual Que más da Colocamos las cabezas De los Señores de Farrón Y el cráneo De Yorma El gigante Y ahora nuestra amiga Se acerca A rodearse El protocolo Por unos cadáveres Bueno menos Lutler El fuego Fade Y los lords Van sin tronos Surrender Le dio los ojos Le dio los ojos ¿No? Si le dio los ojos Crearemos el final Malo O sea malo Pero no el malo Malo Si no solo el malo El cruel El final cruel Y oscuro Me tendría que haber puesto Un casco guay o algo Porque aquí se me va a ver Super feo Ya no está súper mal hecho El diseño ahí Del rostro Está súper mal Las facciones A los vecinos de Lordran A los vecinos de Lordran A los vecinos de Lordran Que le link Deliveradores Deliveradores Pues ya podríamos ir a por el boss final Pero no No, 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 no Ay, me había comido un boss Entonces me quedan cinco ahora Cuatro Cinco Ahora me quedan cinco, tío Bueno, la primera llama Y ahí vamos Vamos ahí No ahí Ahí A pasarlo mal Quiero hacerlo rápido en realidad O sea, tampoco quiero pararme A hacerlo muy despacio Porque Ahí está eso Vale, no pasa nada Esto lo enciendo y así ya lo tengo Y ahora nos tomamos aquí Viajamos Ah, me estoy haciendo pis Tengo que ir a hacer pis Pis No te doy matar Ni al primer boss De los que me tocan hoy ¿Cuántas hogares has encendido En Estos últimos segundos? El montón de recibidos El montón de recibidos Pues comprar ascuas Y nada más ¿Es esto? Ah, la espandoja dividida Oh, qué guapo Te puedes vender Adiós Lánzate No morirás Es Gael Es Gael el que pone Estos mensajes Oh, Dios Es verdad Oh, Dios Es verdad Tres golpes Me cago en la leche Eh, no me toquéis Hazme Hazme Lo he visto Ostras No le quito nada No le quito nada Moda Moda trozos Aquí dan Aquí dan Todos trozos Daga de aguamarina ¿Valía algo Para algo eso? Yo creo que no No creo Vaya Daga más uno Bueno, ni la tengo Ahora la flamígera Ah, mira Me dieron la flamígera Que aspa Que decía Que soltaban los bichos esos Que siempre me había molado Pues mira Me la dieron Un dragón El problema de estos tíos Es que Ah Por favor Tengo que cambiar el hechizo Los mato de uno Al menos Que oye No, estos dan igual Los que importan Son los 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 que tienen magia Los que no, no Ah 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 Ojo Esto Ah Esa es la mala Oh, el que faltaba El ángel Destructor ¿Lo puedo destruir? No Parece que no O sea Sé como se mata Pero Quería probar Si así también se podía Que parece que no A ver ¿Puedo Lanzaros? Oh No Oh No Oh Oh Si Pero es un problema Hola Qué injusto Está vivo Oh Está vivo No Con un poco Eh Armadura de cabello El áfric Con un poco De azúcar Esa píldora Que os dan Qué gran canción Píldora Que os dan Nos Pasará Mejor Ah 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 Que no son Ah vale Es decir No son objetos Son Mentira Pero no Sí Sí Objetos Ah No, no, no Basta Bastón largo Lugubre No, no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no No, basta Vaya, basta No hagáis Eso Basta Ya Se acabó Chicos Ya No, no, no He dicho que se acabó Ya Por favor Quiero ver el bastón Bastón largo Lugubre A ver Quiero verlo Espera Esto es lo que creo que es Ah no Es el martillo sísmico Vale Rama de árbol de bruja Mira Me escala en C Tío Mira Esta escala en C En B En B Tío Es que no hay nada Que escale más que esto Esto escala en S No hay mejor bastón Que este O sea Si lo que quieres es ser mago No Ojo que eso se cae O no Sí Yo por si acaso No me No Enzaba El ángel ¿Verdad? Oh Te puedes Darles aquí Vale Un momento Que bien Eso está Para que veas Lo que ocurre Lánzate Lánzate Oh no Eh no No Espíritu No No quiero un espíritu oscuro Estoy al lado de la hoguera Tío Estoy al lado de una hoguera No me cuentes rollo de espíritu oscuro No quiero A lo mejor si me voy de la zona Che Aquí hay una hoguera Tío No fastidies No quiero repetir todo esto Por favor ¿Puedo? Bueno ya está Encendido No me deja descansar Porque está el otro tío Pero Pero ya da igual Ah bueno También me deja el Al tío de aquí Me da igual A ver ¿Vienes o no vienes? Bueno Nada depende de él Este donde esté Yo no voy a avanzar Tío Si avanzo No me voy a avanzar Bueno Esto se llama Pico terrenal Porque este es el pico terrenal De dar sus dos ¿Vale? Esta es la Dios La Horrible Horrible Zona El La zona esta Del Darsus 2 El molino este Del veneno Pues esto es Mola eh Aquí fue el momento En el cual dices Vale pues Darsus 2 Si que es canon 100% Jope ¿Dónde está el otro? Quiero que me mate ya Me va a matar Eso no lo dudo Pero Basta No puedes cansar No puedo echarlo De ninguna manera Quiero echar Lo puedo suicidar Pero Esto no vale Porque no hay Ah si Ya lo he Ah no No Por favor Tampoco me quiero suicidar Porque pierdo el asco Y no quiero perder el asco O sea no es justo Que te voy a perder el asco No se tío Tú No se Puedo usar un hueso regreso Y venir aquí después Eh Me da igual Yo voy a avanzar Si me mata Pues que Si viene y Si está A lo mejor está delante Si viene y me mata Pues que me mate Me da igual Oh Dios No No Dios Es que a lo mejor Está por aquí No A lo mejor está Esperando a que Los mata ellos también Sería una maravilla Si ataca sin discriminación Sería una maravilla Que le diera él Al Al invasor No No creo que ocurra Pero oye Por soñar No me acuerdo Cómo se sube Sé que por ahí Es un horror Está lleno de Por ahí puede ser Sí Creo que es ahí Ha venido otro ángel Ahí hay dos Pues no sé dónde está el invasor Pero desde luego No está aquí Estará sus cosas Cosas de invasor Aquí va a caer alguien Ya verás Guantes de piromántico El desierto Ojalá ser un piromántico El desierto Para recuperar mis guantes Vale Hay que subir por ahí Oh ¿Qué? ¿Qué? Ay, maldición Que tema de maldición tú Va, es por ahí Ah, ya lo he visto Es por ahí ¿Dónde estoy vivo? Tengo un anillo de farm Más tres Ojalá me interesa Llevarlo A lo mejor me interesa ¡Uno me he venido! ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? ¿Por dónde es? Es aquí Es aquí Es aquí Estoy a salvo Estoy a salvo O sea, no No porque sé lo que viene Pero estoy a salvo Más o menos Oh, Dios, qué horror Mira, mi vida, tío Es que el invasor No ha aparecido ¡No! ¡No, tío! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué es justo esto? ¿Aquí? ¿Tú crees? Tío, no Es que me vas a matar Bueno, pues ya Perfecto Jopet Perfecto Maravilloso Gracias Gracias por tu No sé Gracias Muy justo Muy justo además Os he ido O sea Me ha dado muchas posibilidades De defenderse De defenderme Esta es la parte tóxica Del Del El PvP Dark Souls Pero O sea Lo normal es eso Es Tú apareces Buscas al otro Y en igualdad de condiciones Luchas Pero claro Hay gente como este Que quiere farmeo rápido O sea Que estará haciendo Para un pacto Lo que sea Estará haciendo Para un pacto Lo que sea Y busca Eso Víctima Víctima rápida Y ya está Víctima rápida Te lo quitas encima Y se acabó Este Este era de antes A ver No es por ahí Es por ahí Bueno ya está Al menos ya Me puedo curar y todo No Me va a matar Tendría haberme metido ahí Y haberme curado Es que está el gordo Por donde He ido antes He ido mejor Es que estás A la merced Madre mía Si es que estaba allá Que la siguiente Voy a ir hasta el lado Había que matar A un piromántico Pero no pasa nada Joder Que asco De todo Asco de invasiones Además Prisa no tenía Prisa no tenía Porque me ha esperado Un montón Además Me ha esperado Un montón Desde luego Ah, que está en medio De esto Vale Mal Si está en medio Mal Desde aquí ¿Te puedo dar Te puedo dar Tío No, no tiene No tiene No tiene vida Como tal No tiene vida Oh, oh Es que vienen los otros Tío No Ya, ya, ya No te caigas Ya, ya Ya está Ya está Ya está Ya está Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó No me enveneno Nada más Ya está Ya está Ya llegó Ya llegó No pasa nada Ya llegó ¿Dónde me estaba esperando Entonces? ¿Dónde me estaba esperando? Es que Claro Aquel Aquel viene con Con dos Mierda de estos Aquella es una pava Piromántica del pantano De no sé cuántos Viene con dos Ya me verás Tú Le he dado doble Piromántica del desierto Zoe Esto también es de Arsus Dos Creo O sea, son las tías Estas de Arsus Dos Jope Ah, es que mi vida Es más valiosa Que la tuya No me interesa Un intercambio No, pues voy a saber Que a esta tía Me hubiera matado No Ah, ya no le queda a Estus Adiós Abanico de llamas Ah, tengo muy poco Estus Y hay dos ángeles Y hay dos ángeles enteros Una zona desconocida Pues sale esto Bueno, hay un objeto Que te recargaran los Estus Pero la gente lo farmearía Ya, sería ridículo O sea, un objeto Que te recargue los Estus Pero solo Te tienes que estar quieto Un rato largo Entonces, en mitad de un boss No te cuenta ¿Cómo se va? Ahora, ¿por dónde? Es que no sé dónde es Vamos, por favor Que es aquí No, 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 no ¡No! Que es aquí La hoguera, tío ¡Ala! Que asco de todo Bueno, ya hay que matar La piromántica ¡Ala! Si estaba ya Tío, error de zona Madre de Dios Hasta que matas a los Que no sé dónde están Los capullos de los ángeles Si los matas acabó Pero no sé dónde están A lo mejor vino por allí No sé Teoría están como cerca A lo mejor está aquí atrás O no No, no aparece Jope ¿Allí? ¿Puede ser? Ahí hubo aquí abajo Aquí abajo no parece O sí, no lo sé Es que si lo mato Me hago el día, eh No está aquí ¿What? Ah, pensaba que lo había matado Ahí solo hay un objeto Bueno, ya que estoy Lo voy a coger Pero no sé lo que es No es No es el ángel Escudo puerta gigante Ah, el escudo Este escudo que es Los memes Es un escudo muy grande ¿Dónde están Los ángeles? No se sabe Hay que ir aquí Es que está aquí al lado Pero claro Tienes que ir por la parte Que toca Es dando la vuelta entera Madre de Dios ¿Ves? Está este salto Jope Y me va a matar Está pensando que me había soltado Es que también El rayo de los ángeles Es tan errático, tío Que nunca sabes Si te va a dar o no 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 Me la llevan Aquí hay objetos y tal Me da igual Puede ser por aquí Me suena uno por aquí Puede ser que sea Ahí abajo Puede ser que sea por aquí abajo Me suena Es que me suena mucho Tío Me suena mucho Un Un este de ángel Por aquí O aquí es para subir Aquí es para subir Parece Aquí es un gordo De estos Jope Buah Ahora no me puedo subir Verás Ahora no Ahora no puedo Bueno Esto si le caes encima Lo matas de un golpe Creo Yo por si acaso Ahora me he venido Aquí abajo Por genio Y seguro Que no hay ningún ángel Vaya Es que me suena Uno por aquí Por esto Por aquí Por la derecha Pero es que no tengo Ni idea Será en un árbol Será en un árbol Seguro Por aquí A lo mejor Pero es que por ahí No puedo ir Pues Perpendicular Al ángel Espera Que no puedo Ni tomarme Un musgo Aquí Es allí seguro Tío Lo que pasa es que no sé llegar ¿Por aquí encima? Creo Creo que es aquí Es que no sé si tengo que bajar Sí que tengo que bajar Míralo Míralo Chaval Hasta nunca Claro Hay ángel Y aquel desaparece Ya no reaparece Nunca más Gracias Bueno Los ángeles estos son Dentro del lore Son los peregrinos Los de la Los de la concha En la espalda Gigantes Esos son El Joel de Londor Esos son los bichos estos Dentro del lore Son esos Que han ya trascendido O sea Esos peregrinos Se ve que tenían como dos caminos Uno es trascender A ser un ángel Y otro es trascender A ser la mariposa de La mariposa de fuego La mariposa de fuego Eran los que Algunos había Oh me he equivocado Flecha Me he equivocado Flecha No me lo creo Me he equivocado Flecha Perdón No me he quitado Y ahora Y ahora en teoría Solo me dispara uno Que debería ser mejor Pero bueno Que no sé dónde está El capullo de aquel A lo mejor se ve En teoría Están a la vista Mira Aquí estoy a salvo Vamos Es ahora nunca Oh ya ha llegado Vámonos A por el boss A ver Este boss Que tal se porta En teoría No es el más difícil Pero Este DLC Es el DLC De caerte Muchas veces Y no morir Vale El daño está bien Oh Dios Me he metido con el otro Lo tengo muy encima ¿Se han cambiado? Vale Venga Ahora me persigue este Y el otro no Te ha intercambio El panteón de ataque Parece Si vuelves un mecanismo Defensa Porque no mates Solo a uno Para que no ataque Solo a uno Y al otro Lo dejes No me da ¿Ves? Ahora han cambiado Otra vez Ah Stagger Si Si pues Uno te ataca de cerca Y el otro te ataca de lejos Y van cambiando Y van cambiando No Vale Segunda fase Buah El daño Mira ese daño Mira ese daño papá ¿Quiz this no hacer daño? Dios ¿Cómo me ha dado ahí? Oh oh No sé que he hecho ahí Vale Que las bolas disparan No me gusta No me gusta Es muy grande No me estoy dando Ostras Perfecto La viuda de meteoritos La viuda de meteoritos ¿Cómo esquivas eso? Básicamente creo que no puedes Creo que te tienes que esconder A algún lado Necesito más Estus De ceniza Con 7 no vale Llevo 7 desde Desde Voy con 7 Desde Que me puse La Ya lo diré Llevo 7 desde El combate Contra Frida Ah ¡Aaah! ¡Aaah! están los dos en modo nervioso este ha pasado su fuerza ahora si pierdo los las coberturas el meteorito me va a matar no le quito, le quito el caso es que le quito y el otro demonio tengo que leer pero es que este está muy encima este demonio siempre hay uno muy encima tuya si tuviera el que asco si tuviera el objeto este el de que hago más daño con magia es el candelabro esto lo tengo no no oh si no no now me ha caído encima mira lo tenía lo tenía destrozado me ha caído encima siempre tengo que intentar esquivar y entonces hacer la magia si es al revés caca que muere ah Gael que horror vas a ser tú eeeh que mal eeeh no 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 o me basta es que ahora son los dos de los chungos vaya hombre por favor no bueno se han cambiado otra vez o ahora ninguno es a los dos están de veneno a los dos están a distancia ok no 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 dos de estos no si no no se que estoy haciendo vale es que no están las bolas no si no si no va a hacer el meteorito va a hacer el meteorito lo está cargando que hago como el esquivo hay que pegarle en ese momento va a hacer el meteorito me lo voy a comer entero no se que hago tengo que pegarle si hace el meteorito que hago si hace el meteorito la lluvia de meteorito absoluta es que me mata si o si si me toca me mata si o si que hago si hace la lluvia de meteoritos pegarle a lo mejor hay que ir corriendo y pegarle entiendo que es la gracia porque se aparta un montonazo de mi entiendo que si si voy y le pego la dejara de castear o castear a menos no se no parece mala idea la próxima vez que la hagan tengo que intentar correr como una perra hacia el eh ahí te he dado ala se ha puesto nervioso el otro si están los dos de físico ahora osea no es que me vayan alternando es que se pueden cambiar en cualquier momento ves ahora está este de físico morir un montón si se dan daño entre ellos si se cae que le llegue a estar el lanzo de la iglesia lo mismo me quedo aquí bueno al menos en este directo luego hay otro pero que dolor de todo a eso no se me complica tanto como Frida Frida al final la pillé a este una vez que entienda como va el meteor los meteoritos los super meteoritos está hecho pero claro tengo que entender como van no se han puesto los dos ya nerviosos bueno están juntos le das a los dos no vale no aquí me he encerrado yo solo muy nervioso este wow que cerca ha ido siempre me quedo a tres estus de ceniza ahora tengo más de los otros pero es que aún así es la cosa si me mata el el meteorito no hay nada que hacer las dos veces que llego aquí me voy a matar el meteorito ala es que es que de mierda eh no 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 tío estoy esquivando de pena vale ojo ahora hace las dos bolas y se va corriendo se va hacia atrás se va hacia atrás para hacer el meteorito hay que correr hacia él hay que correr hay que detenerle o algo pues si no lo va a hacer lo ha hecho pues ya está no entiendo como lo hago o sea llega sí o sí tío que hago llega sí o sí o sea me da sí o sí el hechizo lo castea no hay forma de evitarlo y está dirigida es que la masa del meteorito está dirigida no lo he hecho mal la primera fase controlada ahora están los dos nerviosos no no me lo he comido de boca no 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 ahora están los dos en el modo veneno no sé qué es mejor ninguno la verdad no no soy capaz de es que ahora es que ahora qué dios imbécil las bolas eh no qué hago si pegarle no vale ah pues sí es pegándole no según así las ha casteado pero han casteado menos es pegándole entonces haciéndole stagger vale 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 uff hay que dolor hola qué mentira de ceniza vamos bien bien eh es muy cerca no 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 hola tío acaba de entrar en la segunda fase uff yo creo que puedo si se quito o sea si consigo quitarle de los meteoritos o sea es correr hacia él pegarle y que y que los que queden salir corriendo sí yo creo que puedo hacerlo o sea no lo veo completamente imposible no 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 sé no de momento la verdad es que gasto la primera fase ya está pillada pero la verdad es que me quedo sin mana y sin vida tío es que claro la gente llega aquí con 14 estos de vida eh yo con 7 14 o 15 la gente llega con 15 yo con con menos es que están los dos madre mía es que si no me lleva ninguna no 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 se ve que las lanzas de alma de alma atravesaban o sea atravesaban al enemigo ahhh lo pillo lo pillo vale el último golpe a espada eh vale vale 4 y 6 vamos muy bien vamos muy bien si no cometo ningún error vamos muy bien what what las áreas tío hay unas áreas no ojo para castigarlas eh oh que es eso no me lo había hecho nunca eh oh puma ya o sea parece fácil de esquivar en realidad pero es que me ha pillado o sea me ha hecho primero adelante entonces ya tendría que haber pasado y tendría que haberme curado en vez de pegarle con la espada es que le quito muy poco o sea no es rentable y ese último golpe me ha dado por cercanía eh por cercanía a la boca madre mía tú hola no ataques ahí soy imbécil y hay golpes que no me pueden dar no es que ya estoy atacando ya por atacar estoy atacando ya por atacar ya hombre deja de tardo la vida en morir 17 minutos para el final del directo lo mataré yo creo que no almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon almendrero no no hay mal si es una cosa de distancia si estás tan cerca un ataque si ya está joder 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 nada ya fuera me ha dorado con un no tío estoy super mal de esto se ha gastado un montón nada joder va por favor no no estaba ni viendo lo que hacía joder que mal lo hago ya ya me me atraganto quiero llegar rápido a la segunda fase el caso es cuando el demonio mayor se aleje hay que acercarse incluso cuando es lo del rayo el rayo desde lejos tiene que ser horriblemente mil veces peor de cerca tiene que ser más lógica que es lo del rayo No No Por favor, es que cuando se ponen los dos así es horroroso, eh Nada No ¿Puedo dejar de atacar cuando claramente no tengo que atacar? Nada, soy imbécil, no sé contar tiempo, tío No sé hacer tiktok Nada, ya atacó, no sé por qué Y me atrapo yo solo Porque tampoco sé cómo se hace un círculo He girado hacia el lado que no es Nada Ahí tendría que haber usado un asco o haber usado un asco No sé qué mal Es el menos pillo como es No, antes de tiempo Yo no entiendo, esa magia me da, a veces otras no Esa me da siempre Esa no me da nunca, no sé por qué esquivo Ojo Se va Vale Vale Nooo Soy imbécil, tío Nada, ya da igual Vale Tantos errores, tío Cometo tantos errores Cometo tantos errores Joder Oh, Dios santo Sí que si lo hiciera bien No me Los primeros no me tienen que dar ni una sola vez Pero que Me anticipo Bien tardo Tardo un montón la idea de llegar de mi cabeza a mis manos Ahí me he parado con el maldito este de mierda Ya me mata Se acabó Ya da igual Para lo que me ha quitado ya me da igual A la mata Para lo que me había quitado ya me daba igual Es que madre mía Me he comido Me he comido el último golpe de esos Y el fuego Porque no sé dar vueltas No sé dar vueltas Alrededor de Jope Lo he hecho 20 veces, tío Esta primera fase la hago muy bien Vaya que me cayera por fuera Buah, me creo que no lo hago, eh A Frida más o menos la pillé enseguida Este es que todavía Estoy muy verde Y encima me como esto No malo No malo No Uh, sí Porque poco Nunca alinear a los demonios Nooo No, malo Ahí se os ponen los dos en el modo inútil Tú Ahora no Oh Toma ya Uno menos No me lo creo Venga ya Qué horror Ya lo tenía, tío Pero si es girado Pero si es girado Si es rodado Madre de Dios santo Pongo un anillo de no sé qué De fuego O qué malo No 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 Unos dos nerviosos Mal Mal No se para que ataco No, no se para que ataco Venga por favor La mierda del cacho en el suelo De piedra Son lo peor en las ruinas No Entra por la puerta No No Ahí Otra vez He sido un imbécil Tío Para que Le ataco cuando viene corriendo Para caerse Es que Un golpe Dale un golpe Y ya está Tío Deja que ataque primero Es que madre de mi Dios No es tan difícil Ataca el primero Y ya está Madre mía No es tan difícil Ataca el primero Y luego vas tú Daño no puedo hacer mucho más O sea El intelecto 60 Venga ya La mierda de mi Dios No No, porque soy Porque, no No, no, no Pero, ¿qué ha pasado aquí? O sea He tirado uno Se ha caído, estaba muy cerca Estaba muy cerca, si estás muy cerca Después de caer, te hace la amenaza Es que estaba muy cerca, eso es lo que ha pasado Qué miedo, a mí me daría miedo tirarme Otra vez me quedo en la columna Ahí no me he hecho la amenaza No mal No mal, porque soy imbécil Y si me hace uno, me hace el otro Rompe esto, anda No, ¿por qué ataco? ¿Por qué ataco? ¿Por qué ataco? Por lo menos sigo el patrón ¡Venga ya! ¿Qué ha sido eso? No Le juro yo, a veces que no entiendo Que se me pasa por la cabeza No, no, no ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero cruzar con la espada Pero no puedo acercarme No me bala No me bala No se me hace asco es porque total da igual No me va a caer sin aguas 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 las dos bolas son horribles además pues atacan las bolas no estaba ni cerca otra vez no no puedo permitirme perder hechizos tío no, es imbécil bolas ¿llego? sí no sé por qué me he curado es un error la verdad y ahí tampoco se puede usar estos ahí no sé por qué no sé por qué igual no sé por qué no me queda estos perfecto pues no puedo matarle no sé cómo se le mata cuerpo a cuerpo es algo que no he entrenado no me queda estos del mío del de vida vale, pues se acabó no sé qué hacer aprender a esquivar un enemigo que no sé esquivar tengo que pasar uno más de vida a estos tío necesito uno más de estos o no gastar tanto ataques es que también he gastado toda la vida es que madre mía estoy muy al mit es que cada pequeño hechizo cuenta cada, 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 cada cada estos cuenta hay uno que he gastado de vida no sé por qué ahora un intento más y lo dejo en total voy a grabar otro episodio oye, por favor nada, ya da igual mira la vida que me ha quitado ya da igual que me da igual que me mates joder, tío nada no me mata bueno a ver voy a dejar de grabar voy a darle y vamos a seguir o sea, a seguir tengo hasta las nueve para intentar matar a estos demonios otra no vale un momento todo